Camelos, lo decoramos también con algunas figuras muy alusivas al mes de diciembre, a las fiestas decembrinas. Para ello hay también una piñata gigante, que vemos cómo es que caen las frutas y la colación. También podemos ver al centro del arbolito de navidad un niño, un niño muy feliz y alegre, que tiene el palo para poderle pegar a la piñata, algo muy coloquial y divertido durante esta temporada. Ahora vamos a poder encender estas luces y vamos a poder gozarlas durante todo el mes de diciembre. ¿Qué opinan si me ayudan a contar del 5 al 0 y vamos a ver cómo es que quedaron de lindas y atractivas? ¿Qué opinan? ¿Me ayudan? ¡Sí! ¡5, 4, 3, 2, 1, 0! Muchas felicidades, resta mencionar felices fiestas para todos, damos por inaugurada ya las fiestas decembrinas. Felicidades a con nosotros.